Atención si quieres ver el partido solo debes seguir estos pasos, primero debes dar like y comentar el video, después suscribirte y por último dar click en el enlace de la descripción. No olvides comentar si te sirvió para agradecer. Saludos. El torneo clausura 2019 se acerca a la instancia en la que los equipos que estarán en Liguilla comienzan a marcar diferencia numérica sobre los que se quedarán en el camino o en su defecto, batallarán para poder sellar su pase. Hoy, América se encuentra dentro de los 8 invitados, por lo que no tendría posibilidad de defender la corona que consiguió hace apenas un par de meses, por lo que el momento de apretar tuercas y a celebrar el paso ha llegado. De manera contundente, Miguel Herrera señaló hace unos días que sus águilas habían tocado fondo, por lo que el encuentro de esta noche frente a Puebla tendrá que convertirse para ellos en el primer escalón en vía de salir de ese abismo en el que ellos mismos se metieron. Del otro lado, Puebla no ha perdido desde que llegó José Luis Sánchez o la Arranquillo. Dos empates y dos victorias los tienen pisándole los talones precisamente a los azulcremas, por lo que el aliciente de los 3 puntos en el estadio azteca se vuelve bastante interesante. Ganar significaría rebasar a los emplumados y meterse de lleno a la lucha por un boleto a la fiesta grande. Pese a no salir como favoritos, los camoteros buscarán emular lo hecho no hace mucho en Monterrey al dejar en cero arrayados en su propia cancha, aunque esta vez con el valor agregado que le daría el triunfo. Los de la Angelópolis no la han pasado del todo mal en sus más recientes visitas a Santa Úrsula. Y es que, en sus últimos 6 cotejos en el nido, los poblanos han obtenido 5 empates y una derrota, lo que les da para pensar en poder llevarse de regreso a casa al menos una unidad. En el medio campo, dos hombres de peso harán su labor para que sus colores se impongan en ese sector y se inclina la balanza hacia su bando. Por el crema, Guido Rodríguez será ese punto de equilibrio que usualmente aporta para los suyos. Del otro lado, un todoterreno como Alejandro Chumacero seguramente se dejará la piel en el césped por la franja. Será en Santa Úrsula cuando el campeón busque un despertar definitivo justo antes de entrar de lleno a la semana de los clásicos.